Y respecto al diálogo que sostendrá la oposición con el gobierno que se llevará a cabo en República Dominicana el próximo 11 y 12 de enero, el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Florido, indicó que buscarán un acuerdo que favorezca a todo el pueblo venezolano, pero sugiere la posibilidad de volver con las manos vacías después del encuentro. Las siguientes fueron sus declaraciones. Nosotros esperamos de que allí se pueda obtener un resultado, un acuerdo en favor del pueblo, que resuelva temas como la apertura de un canal humanitario, que se le puede poner cualquier nombre. A nosotros el nombre no nos importa. Lo que nos importa es que le llegue a la gente medicamentos y alimentos que hoy no tiene. En segundo lugar, que tengamos un Consejo Nacional Electoral justo, un Consejo Nacional Electoral equilibrado, que no incline la balanza para la oposición, pero tampoco para el gobierno. Que podamos tener condiciones electorales para acudir a una elección donde compitan todos, donde el gobierno decía quién compite y quién no. Y por supuesto que tengamos también una Asamblea Nacional restituida en funciones, legislando como nuestra principal labor, y libres todos nuestros precios políticos. ¿Es factible que el 12 se tenga algo recitado, algo concreto? Claro que es factible, perfectamente factible. O sea, ¿podrían venir con algo en las manos? Podríamos venir el 12 con un acuerdo en favor del pueblo venezolano, pero también podemos no venir. Es decir, hay que decirlo muy claro, sobre todo por el tema del manejo de las expectativas. Nosotros no vamos a firmar un acuerdo en contra del pueblo venezolano. Más allá de las críticas que puedan existir, por supuesto, no solo en redes sociales, sino de algunos que se creen que son más venezolanos que otros, más allá de esas críticas, nosotros estamos muy claros en que solo firmaremos un acuerdo si este beneficia al pueblo venezolano. Esa es nuestra limitante, la limitante de todos los que estamos allí, en este proceso de negociación, que es eso.